Es Valeria, ¿verdad? Si tanto te interesa apoyarme, entonces no le contestes a esa estúpida. Tranquila. Ya está. Ya está tranquila, tranquila. Yo voy a estar contigo, ¿sí? Ya. Mateo, supe lo que pasó con el papá de Sandy. Lo lamento mucho. Y también todo lo que pasó hoy, aunque no lo creas. Quiero llamarle a Beri, pero no me gustaría ser imprudente. Si en algo puedo ayudarles, cuenten conmigo. Ya me estaba volviendo loco en ese lugar. Es que yo no sé estar encerrado. Yo nací para estar aquí afuera con mis caballos. ¿Sabes por qué? Porque ustedes no engañan, no se complican la vida, no traicionan, no viven en la mentira. ¿Qué haces, escondida? No, no estoy escondida. Vine a... A... Darle más sal a la herida, ¿no? ¿No te bastó con escupirme en la cara que no me amas? Solamente vine a ver cómo estabas. Pues, como puedes ver, estoy bien. Qué bueno. Me dejó tu mamá que te quedaste a dormir en la casa de Sandy. Me imagino que fuiste a acompañar a la familia. ¿Qué? ¿Celosa? No. Si quieres saber, dormí abrazado de Sandy. Así dormí, bien calientito. ¿Pero a ti qué, no? Qué bueno que la acompañes en un momento así. No esperaba menos de ti. Igual te duele. ¿A poco no? No, Mateo, párale con eso. No vine a hablar de mí. Vine solamente a ofrecerte mi apoyo, mi amistad. Yo sé que no te llevabas tan bien con don Artemio, pero bueno, era tu suegro y eso duele. Sí, me duele la muerte de la gente, pero más me duele que se mueran en vida las personas que amo. No entiendo. Sí, claro que entiendes. Hablo de las personas que siguen en este mundo, pero que se nos mueren aquí en el corazón por traicioneras, por mentirosas. Ay, Mateo, si tú supieras, te morderías la lengua y te arrepentirías de todas tus palabras. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tengo que saber? No vine a hablar de nosotros. Claro que viniste a eso. No. Viniste a verme porque te mueres por mí, así como yo me muero por ti. ¿O no? Bueno, veo que para variar, pues, no se puede hablar contigo. Cuando vengas con la verdad, aquí estoy. Pero así, con mentiras, no. Porque yo sé que me estás mintiendo. Yo sé que lo que dijiste ayer es mentira. Suéltame. ¿Eso quieres? Sí. Lo que tú quieres es que yo te bese. Pero no. Yo no quiero la verdad, así que te quedas con las ganas. Y eres un imbécil.